Hola, ¿qué tal amigos de Código Facilito? El día de hoy vamos a trabajar con nuestros sensores. El primero de ellos es fotorresistencia y básicamente es un dispositivo que al aplicarle luz genera una acción. Nosotros le decimos cuál y nosotros determinamos si genera una acción o solamente obtenemos el valor. Lo que hace es obtener la cantidad de luz que hay en el ambiente y a partir de ahí nos dice los valores. Ya nosotros con ayuda de alguna estructura condicional podríamos determinar cuál sería la acción a realizar. Nosotros del lado izquierdo tenemos sus diagramas eléctricos de Fritzing y del lado derecho tenemos los diagramas eléctricos de la realidad. Es decir, lo que en realidad vamos a poder encontrar en documentaciones y en internet. Tenemos tres nodos que es positivo, señal y negativo. El positivo es entendiendo que vamos a utilizar una fuente de voltaje de 5 volts. El de señal es lo que vamos a nosotros recibir de la resistencia. Y el lado negativo pues es un conector a tierra. Nos dice que para poder utilizar una fotorresistencia cuando viene en su versión stand alone o solo solita solín, vamos a tener que conectar una resistencia de 4.7 kilo ohms o 40... Bueno, 4.7 kilo ohms. Y 4.700 era el número que estaba pensando. 4.700 ohms o 4.7 kilo ohms. Y para nosotros poder utilizarla, en este caso yo la tengo en una versión Kiji o ya montada, que quiere decir que ya incluye la resistencia y viene en tres pines. Normalmente cuando ustedes la adquieren solo viene con dos, quiere decir que el del positivo también lo van a conectar a el Arduino. Entonces uno sería a 5 volts y de ahí mismo van a conectarlo a su entrada analógica de Arduino. Bueno, obviamente al ser un sensor oscila en una longitud variable, eso nos dice que va a ser un puerto analógico el que vamos a requerir. Y hablando de requerimientos, estos son los materiales. Primero, vamos a utilizar una fotorresistencia, aquí ya lo vemos, normalmente viene solamente dos patitas, pero con esta cosa que ya viene montada, es decir, ya le incluyeron la resistencia, pues entonces ya son tres. Y lo único que hacen es de un extremo de la resistencia va al negativo, el otro extremo es este, es el que conectamos al sensor analógico y pues el de corriente, eso es todo. Vamos a necesitar jumpers, ya sea que solo tengan macho a macho o hembra a macho, los que ustedes quieran, o que ustedes lo fabriquen y solo tengan macho a macho, no importa. Un LED para nosotros poder, nuestro disparador va a ser el LED. Una protoboard, nuestro microcontrolador de la serie Arduino, el que ustedes quieran, ya me cansé de enseñarles que puede ser el que ustedes gusten, manden, quieran y el que tengan. Y una lamparita, un foco, una fuente de luz, el flash de su teléfono puede funcionar bien. Lo que ustedes encuentren y tengan en casa, eso van a usar. En mi caso, pues es más cómodo usar la lamparita y pues ya la tengo aquí, entonces voy a usar esa. Vamos a comenzar armando el circuito y lo primero que tenemos que hacer es hacer las conexiones de nuestro sistema. Lo primero que tenemos que hacer es señal, el de tierra y el de 5 volts. Vamos a tener esto así. El de tierra lo voy a colocar aquí en la línea de referencia azul de la protoboard. El de 5 volts lo voy a conectar directamente. Y el de la señal lo voy a conectar en el pin analógico del Arduino, justo aquí. Ahí está, A0, ahí lo vamos a conectar. Ahí. Ahora vamos a conectar nuestro LED. Nuestro LED no tiene mucha ciencia. Básicamente la parte más corta la vamos a conectar aquí, donde ya tengo este, así. La parte más larga es el positivo, la parte corta o menos larga es la negativa, como ustedes se la aprendan. Ok, vamos a conectar nuestro LED. Ahí está. El negativo... No quiere, ahí, al negativo. Y este a la línea 2 de nuestro Arduino. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Esto lo voy a poner al GND. Así. Y me voy a auxiliar de otro pequeño fierrito, como este, para indicar que va conectado a tierra. Revisamos que estén bien conectados. Así es. Ahí está. Positivo al positivo. Y el positivo viene al pin número 2 de nuestro Arduino. Nuestro sensor o nuestra fotorresistencia, 5 volts, están conectados a la placa de 5 volts. GND está conectado a la parte de GND de nuestra placa. Y la de señal está conectada al A0. A nuestro código. Y aquí ya tengo mi sketch listo para programarlo. Y lo que vamos a hacer es que cuando la fotorresistencia detecte luz, automáticamente se va a apagar el LED. Es decir, si hay la suficiente cantidad de luz en el medio ambiente, o es de día, pues entonces que los focos están apagados. Y cuando no detecte tanta luz, pues entonces los focos se apaguen. Vamos a comenzar con el código. Voy a mover este de aquí. Listo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, ahí está, es inicializar un par de cosas. Lo primero es decirle cuál va a ser el pin de la resistencia. Entonces va a ser el fotopin, va a ser igual al analógico en 0. Lo siguiente, vamos a obtener el valor de la resistencia, que de momento está en 0. Y después vamos a obtener, o vamos a señalar el pin al que está conectado nuestro LED, que es el pin número 2. Seguido, ya sabemos que vamos a inicializar nuestro puerto serial, porque quiero imprimir un par de cosas. Lo primero es establecer los baudios, o la velocidad a la que va a inicializarse el puerto serial, y también tengo que inicializar el LED. Para ello, le paso como argumento el pin, es LED pin, y le digo que va a ser una salida. Listo. Una vez que ya está eso, vamos a leer el valor de la fotorresistencia. Quiero saber cuál es el valor, vamos a leerlo. Así como tenemos DigitalWrite, Analog, Analog Read, y quiero leer qué hay en la resistencia, cuál es el valor de la resistencia. Y para yo saber cuál es el valor de la resistencia, quiero que me imprima el valor que está obteniendo. También voy a aplicar un pequeño delay para que no lo haga todo el tiempo, sino cada una fracción de segundo, que sería un décimo de segundos, y vamos a decir, si... Ahí está. Ahí está. Si el valor es menor a 500, porque normalmente en eso está ahorita en mi ambiente, quiere decir que hay suficiente luz. Y si hay suficiente luz, aplicamos un DigitalWrite, y le decimos, el LED va a estar apagado. Bueno, si no hay suficiente luz, caso contrario, else, pues entonces, DigitalWrite, quiero que lo enciendas. Listo, y ahora vamos a cargar nuestro dispositivo, vamos a guardarlo, y lo vamos a cargar en nuestro Arduino. Foto, resistencia. Lo vamos a cargar en nuestro Arduino, y vamos a probarlo. Vamos a ver si funciona, y que funciona. Me equivoqué de cable, este cable no es. Aquí está, este es el que lo energiza. Ahí está. Esperamos un poco a que cargue. Nos va a determinar cuándo cargo una vez que termine, y ahí quiere decir que hay suficiente, no hay tanta luz. Como no hay tanta luz, el foco se enciende, pero si yo aplico un poco de luz, de manera gradual, pues entonces, hay la suficiente cantidad de luz, es decir, es de día, y como es de día, no necesito tener los focos encendidos. No, amigos, no es ninguna inteligencia artificial. Se ve como bien dramático, ¿no? Y ahora, la fotorresistencia. Ahí está. Como ven, es muy sencillo trabajar con las fotorresistencias. Realmente son muy divertidos, y ese LED me gusta mucho. Yo espero que hayamos aprendido muchas cosas nuevas el día de hoy. Realmente el código es muy simple, y es una forma muy sencilla de impresionar a sus amigos, diciendo, mira, cuando hay luz suficiente, la luz de mi cuarto está apagada, y cuando se empieza a hacer de noche, la luz se enciende. Yo soy Fernanda Ochoa, y te espero en el siguiente video.